¡Aplausos! 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 ¡Sigue caminando! ¡Solo a la piel! ¡Esse cheque! ¡No sé mi mano! ¡Entra desde el bosque! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Estas caedas! ¡El que mis movimientos se exageren! ¡Empe! ¡Como cae al viento! ¡Empe! ¡Como nade minera! ¡Empe! Como la tierra cuando tiembla de su especialista Te quedas sin amigos Como los animales dentro de una taula de metal El disco se coge y luego se exparte Cuando tú bailas Cuando tú bailas y se muera tu cuerpo Hace el ruido de mis problemas Hace una aventura de mis pezas La que me guste en estas heridas Habla la lengua como un abarco Algo este relo en mis pezas Desde una esquina Hace el ruido de mis pezas Y me recuerda una canción De siglo XX Dejame ser estático Y ahora me digas que me entre a los ojos Y creo que podría estallar Y ahora me digas que me guste en esta herida Y ahora me digas que me guste en esta herida Y ahora me digas que me guste en esta herida Y ahora me digas que me guste en esta herida Y ahora me digas que me guste en esta herida Y ahora me digas que me guste en esta herida Y ahora me digas que me guste en esta herida Y ahora me digas que me guste en esta herida Y ahora me digas que me guste en esta herida Y ahora me digas que me guste en esta herida Y ahora me digas que me guste en esta herida Y ahora me digas que me guste en esta herida Gracias.